Hermano, este 15 de agosto celebramos la Asunción de Nuestra Santísima Virgen. Sí, celebramos, la Iglesia Católica celebra esta fecha, es muy importante para los católicos. Es por eso que te invito a hacer su novena, novena del 6 de agosto al 14 de agosto. La Virgen nos está pidiendo ayuno y oración. Esta novena consiste en ayunar de lo que tú quieras, haz algún sacrificio 9 días. La novena ideal de ayuno es a pan y agua, pero tú puedes ayunar como tú quieras, puedes saltarte el desayuno, puedes saltarte la cena, únicamente comer o lo que tú quieras. Tal vez quieras hacer el sacrificio de los postres, 0 chocolates, 0 postres, 9 días. Y esa novena se la vas a entregar a Nuestra Santísima Virgen María, ¿va? El día 15, yo te digo cómo. Únete a nuestro chat de ayuno y oración, verás los resultados. Debemos hacer novenas, novenas de ayuno y oración. Es muy importante estar en oración en estos momentos de crisis. Las personas están pasando por situaciones muy difíciles. Es por eso que la Virgen nos dice que recemos el Santo Rosario y que ayunemos. Con el Santo Rosario le damos chicotazos a Satanás, pero chicotazos a Satanás. Cada Ave María es un chicotazo a Satanás y con el ayuno son bombazos a Satanás, pero bombazos a Satanás. Sí, hermano, únete a nuestro chat de ayuno y oración. Yo te digo cómo, cómo hacer el ayuno. Pero hazlo, tenemos que salir de esta crisis, tenemos que salir de tantos problemas, únicamente con ayuno y oración. Verás los resultados. Sígueme para más. Verás los resultados.